Hola comeronas y comeronas, sean bienvenidos señores a un nuevo video En el dia de hoy vamos a preparar una de esas recetas que yo se que ustedes estaban esperando Y que les va a encantar Vamos a elaborar un exquisito pastelon de platano maduro señores Que ustedes se van a lamer los dedos señores Por ahi estan viendo como quedo el resultado de este rico pastelon Y les puedo decir que quedo para chuparse los dedos Señores sin mas nada que decir y sin mas nada que agregar Vamos con los ingredientes que vamos a estar utilizando en esta preparacion de hoy Bueno señores miren miren todos los ingredientes que vamos a estar utilizando en nuestra preparacion de hoy Todo fresco, natural y criollo miren Primeramente por aqui tenemos 5 platanos maduros Miren tambien tenemos una cebolla cortada finamente Una pizca de pimienta Un tallo de apio Aquí tenemos una combinacion de ají morron Ají cubanela Y ají gustoso Una taza y media de queso mozzarella rallado Una salsa casera que hemos previamente hecho Una libra de queso guda Una pizca de sal Una pizca de orégano criollo Ajo y orégano criollo También majado Una libra de carne molida Señores miren Y nada estos son todos los ingredientes que vamos a estar utilizando en esta rica preparacion de hoy Bueno señores aquí tenemos nuestra carne Vamos a sazonarla con nuestro tallo de apio Miren que bello se ve ese tallo de apio También una pizca de pimienta Una pizca de orégano Una pizca de sal Y nuestro ajo majado Con su ramita de orégano Criollo de la mata Entonces después que tenemos esto aquí Lo mezclamos bien Miren que bella se ve nuestra carne molida Señores Mézclenla bien Para que todos los ingredientes Se compacten con la carne Y no se quede ninguna parte Sin ese rico sazonado criollo Miren Rica verdad Aquí siguiendo con nuestra preparacion Vamos a colocarle un poquito de aceite No mucho Ahora vamos a colocar nuestra carne molida Ese sonidito señores Que a mi me encanta De la carne sufriendo Les recuerdo que esta es la forma De yo preparar el pastelón de plátano maduro Yo se que muchas personas Quizá Sazonan la carne de otra manera Pero Lo importante es Que quede Súper rica Señores Miren Que rica va Nuestra carne Mientras nuestra carne Se sigue cociendo Aquí en sus propios jugos Vamos a ir Pelando nuestros plátanos Miren que rica Mientras nuestra carne se cocina Vamos a ir pelando los plátanos Esto es simple señores Una rajadita Y después pelamos con las manos Hacemos lo mismo con esto Una rajadita Y pelamos con las manos Esa es la ventaja señores Utilizar buenos plátanos maduros Señores Quiero saber Desde donde están viendo este video Recuerden Que todos los comentarios Que ustedes hacen Yo voy Respondiéndoselo De una vez Después que ya tenemos Nuestro plátano pelado Aquí en esta forma Miren Siempre con mucho cuidado Así Traten de que les salgan Del mismo tamaño Y grosor Así Este paso Lo vamos a hacer Con todos los plátanos Hasta terminar Siempre del mismo grosor Así Con mucho cuidadito Aquí tenemos Nuestra carne molida Después de eso freír Por aproximadamente 20 minutos Ahora le vamos a colocar Los demás ingredientes Aquí tenemos La cebolla El ají morrón Ají cobanela Y ají gustoso Vamos a mover Un poquito aquí Para incorporar Todos los ingredientes Para que es rico ¿Verdad? Se ve hermoso Un olor señores Que piensa Carne molida Entonces Ahora vamos a agregar Nuestra salsa casera Salsa casera Muy bien Que es rico Recuerden Recuerden Si ustedes quieren Esta receta De como hacer Su salsa casera Con tomates criollo Solamente Déjenme saber Ahora vamos a dejar Que nuestra carnita guisada Se termine de coster Mientras Vamos a ir Priyendo nuestros plátanos Miren que brillo Mientras nuestra carne molida Se termine de coser Vamos a ir Priyendo Nuestro plátano maduro Recuerden Agreguenlo Con mucho cuidado No se me vayan A quemar Con cuidadito Recuerden que Todos los consejos Que yo les doy a ustedes Yo lo pongo en práctica Para mí Porque yo no me quiero Pemar tampoco Señores Así que yo lo pongo Con cuidadito Ahí Luego que nuestros plátanos Están dorados De un lado Vamos a voltearlo Así con cuidadito Del otro lado Para que se nos doren Doraditos Así Aquí tenemos Aquí tenemos señores Nuestro sartén Previamente Enmantequillado Esto es opcional Si ustedes quieren La ponen Y si no La obvian Lo primero que vamos a hacer Con melones Vamos a montar Una base De plátanos Así Vean Entonces Ahora le vamos a poner Una base De carne molida Échenle carne molida Sin miedo Si se le acaba La carne molida guisada Que hicieron Pongan a guisar más Y si no tienen En la nevera Salgan a comprar Porque Lo importante Es que esto Le quede Bien carnívoro Y bien rico Comelón Esto se ve bello Esto se ve bello 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 Luego Que ya tenemos Nuestra base de carne Ponemos Nuestra base De queso Así Vamos a ponerle Otra basecita Es para que quede Divino Esto Así Por aquí Que no se quede nada Ahí Miren que rico Señor Entonces Ahora vamos a poner Otra base De plátano Maduro Así Muchos Comelones Ahí Haciéndosele Agua a la boca Ustedes pueden Venir para acá Y esto da Para todos Señores Aquí Ahí Ese último Ahí Para que Para que quede bien Entonces A esta base Le vamos a poner Queso Mozzarella Por arriba Así Mucho Queso Sin miedo Donde quiera Que haya Un pedacito De plátano Ahí Echenle Queso Miren Así Luego Luego señores Que ponemos Nuestro Queso Mozzarella Vamos a cubrir Bien Nuestro Sartén Con un poquito De papel Aluminio Así Bien cubierto Bien cubierto Así Para que no se le salga Caliente Y adentro Y Vamos a llevar A nuestro horno Que ya lo tenemos Precalentado A 180 grados Por 20 o 25 Minutos Muy bien Ya Hemos sacado Nuestro Patelón De porno Oh Dios Mío Vamos ahora A ver Así Por la mitad Y Por aquí También Mucho Cuidadito Vamos a ver Señores Como quedó Que belleza Miren 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 Rico ¿Verdad? Wow Vamos a probarlo Señores Miren Bueno señores Miren Parte del resultado De como quedó Nuestro pastelón De plátano maduro Señor Ustedes saben Que a mi me gusta Probar todo Miren Porque si yo no pruebo Como yo le digo a ustedes Que esto está bueno Miren Esa carnita molida Con ese queso Wow Que rico Y miren Espero que les haya gustado Esa preparación A mi Me encantó Así que Vayan a preparar Su pastelón de plátano maduro En lo que yo termino V亮 Con una Con la Primera De 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 Gracias por ver el video.